¡Muy buenas chavales! Es el Caramelo y estamos en RayMuS6 Antes de ver esto en pantalla grande, enorme, impresionante Tengo que decir que estamos en vivo, en directo, ¿vale? Aquí con todos los chavales, las chavalas, los niños, las niñas Tantos aquí pasándolas bien Estamos aquí echando unas ranquereñas en directo Mi canal en directo es Caramelo Oficial en Twitch ¿Vale? Por cierto, el día 13 hay drops y veremos la presentación completa ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver todo lo que se viene en la nueva temporada Y pues encima hay drops, ¿vale? Encima podréis ganar cositas cómodos ¿Vale? Por cierto, lo he dicho, es Caramelo barra baja SP Mi nombre en Twitter Y vamos a ver a un operador, ¿no? Que ya le ha tocado Fíjate, no tenía muchas esperanzas de verlo en el día de hoy Pero sí, 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 sí Por cierto, operadora, ¿vale? Se llama Ran, surcoreana Y bluce, tal que así ¿Qué os parece? Así de primeras ¿Qué os parece? Está bastante guapo, ¿eh? O guapa, mejor dicho, está bien potente Y vuelvo a repetir, en este caso, como lo dije con Solís Me mola muchísimo, ¿vale? Que los operadores salgan con esa temática O, joder, con lo que se supone que es R6, ¿no? Con esa temática algo más realista Algo más, hostia, si se supone que son Fuerzas antiterroristas, fuerzas militares ¿Por qué no parecerlo? ¿Vale? Y en este caso lo parece y mucho Justamente en el día de ayer o antes de ayer Cuando vimos ese, bueno, ese teaser Donde se mostraba el operador de fondo Se lea como con cuatro cuernos Y dije yo, ese Pérez Cebu Es nuestro amigo Satanás Dije, no, 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 no Digo, un E2 O tiene un peinado raro O tiene las típicas gafas estas Así de infrarrojo O que sea nocturna Efectivamente La verdad, aquí la tenemos Está bastante guapo Me gusta mucho Y de hecho, si os dais cuenta No sé si esto es por algo Me imagino que esto será así ¿No? A nivel militar y tal De normal, la bandera de Corea Es, bueno, Corea del Sur Es totalmente blanca ¿Vale? Y luego con las líneas estas Que son blancas y negras ¿Vale? Sin embargo, aquí esto es lo contrario Puede ser para no ser tan llamativa En el esto y tal Pues seguramente Por cierto ¿Qué os parece? El Terrenator Muy guapo, ¿eh? Está bastante guapo el Terrenator Está flipante Está muy guapo Acabo de ver que lo puede tirar Por una ventana Porque está en Rapper Hostia, pues mira Esto nos puede dar bastantes pistas Vale, si comparece Lo puedes coger Y lo tiras ¡Epa! Y cuando lo tiras Pues empieza a hacer cosas, ¿no? Está bastante guapo Hostia, pero yo no sé Que esto se podía lanzar Desde una ventana De hecho, ni me lo imaginé Ni lo esperaba Ni por asomo La verdad Bueno, voy a quitar un momentito La cámara Para que veáis ahí en grande ¿Vale? Ya ponedla así Para que vosotros lo veáis Y os disfrutéis Ya que la imagen es bastante guapa La verdad Está bastante fresca Bastante potente Pero lo dicho Está en Rapper Y esto parece ser una ventana Porque es raro Que de normal Una puerta se puede hacer Rapper Aunque se puede como tal Pero no, no tiene toda la pinta Y una cosa Esto nos parece como muy alto Para ser un edificio normal ¿Creéis que es el mapa de torre? ¿Como poder? Poder puede ser ¿Vale? Pero no creo que vaya a hacer nada En el mapa de torre O sí No lo creo No lo sé La verdad No lo sé Como veis Está bastante guapo La verdad No os voy a decir mucho más de ella Así que ya se sabe todo Va a tener Para la gente que no lo sepa Va a tener una habilidad Llamada Boogie Que van a ser Bueno, al menos Lo que se sepa Un tanque Que lo despliega Se escanea en una zona Y se pone a romper Todo el tema del suelo ¿Vale? Rompe todo el suelo Sin... Bueno, claro El suelo que no esté reforzado ¿Vale? El suelo rompible como tal Al igual que las paredes Las paredes si no están reforzadas Lo rompe Todo lo que esté en su camino Como Terranator Lo destroza Así nada La operación se va a llamar Como ya sabéis Operation Heavy Metal Y nada más Mira que guapo Y además tiene como Esa pintura de guerra ¿No? En plan como ¿Qué operador también tiene Este tipo de pinturas? Creo que nadie ¿Verdad? ¿Me podéis decir gente Que operadores actualmente tenemos NR6 Que tengan como un poco de De pintura pelica En este caso Tiene como Joder Como táctico ¿No? Toda la zona de los ojos Así como Ennegrecido Como sombreado Y bueno Y todo demás normal Pero parece bastante guapo Me recuerda a mucha solidez Justamente por eso Por ese Capkan Capkan Creo que si Los ojos Si no recuerdo mal Aunque claro Ahora no recuerdo Si Capkan lo tiene de serie Vamos por alguna skin Caveira Si Caveira también Lo de Caveira ya Claro Bueno a ver Lo de Caveira A nivel de camuflaje Parece una mucho Una señora con una calavera Y en plan ¿Qué estoy en un cementerio? Pues posiblemente Me ilusiono algún bundle Totalmente Pero bueno ¿Qué os parece? A mi personalmente me gusta mucho Veniré un momentillo Por aquí por el chat Y cortaríamos por acá Pero a mi personalmente Me gusta mucho Gente Me gusta bastante Hasta hoy ¿Vale? No sabía como era El operador físicamente Porque aunque No se estén viendo Demasas filtraciones y tal Hay filtraciones ¿Vale? Pero en este caso El tema de las filtraciones Están siendo un poco extrañas Porque no están mostrando Casi nada En imágenes Todo es a nivel escrito Y os acordáis Que os dije Que el Lungu Estaba totalmente capado Le cortaron los huevos Como tal Sí Pero lo he visto también Ahí en el grupo De estos filtradores ¿Vale? Aunque este tío O sea El Lungu No está filtrando nada Sí que ha estado Hablando un poquito Con filtradores Y tal Pero sin más La verdad Y luego los filtradores Como que han estado Esperando mucho Como que no se atreven A decir nada Y bueno Se ha dado cuenta El filtrador este Que creo que se llama Frax Se ha dado cuenta Que tiene que poner Marca de agua Porque hay mucha gente Que está cogiendo Sus filtraciones Y las pone como suyas En TikTok En vídeos y tal Y es como Ay Que huevotes La verdad Que huevotes Pero bueno Literalmente Hay gente así Que se mete en TikTok O en YouTube Que las pone No, no He filtrado yo esto Un nuevo filtrador Mis cojones Y milagres Pero bueno Lo dicho Me gusta mucho el personaje La verdad Me gusta bastante Muy guapo Y ya podría hacer Más personajes De este estilo La verdad Así tan Tan militares Tan joder Como Nook Como Solís Como Ran 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 No sé Significara algo Ran En coreano No lo sé Porque al final Docaevi Era como A ver Me refiero a Docaevi Porque al final Son los coreanos ¿Vale? Tenemos a Tanto Vigil Como Doca Que bueno Significaban pues eso Cositas como tal Docaevi significaba Si no recuerdo mal Era como El demonio este Que te persigue No recuerdo No sé si era un demonio del agua No recuerdo Ahora lo que era Un Docaevi Pero esas cositas Pero bueno Amigos Como tal Dice por aquí ¿Cuándo sale? No se sabe la fecha de salida De la temporada De manera oficial Hay una fecha Pero no sé si es cierta O a saber Igualmente este domingo Día 13 Se va a decir Como siempre ¿Vale? Eso espero Así que nada Día 13 como tal Pues lo veremos ¿Vale? Sin más Dice Que solamente va a tener 1 Yo creo que va a tener Más de 1 La verdad Pero en este caso Lo que se refiere Probe es que cuando tenga La habilidad Aún sin poner Sea lento Y cuando quite la habilidad Sea más rápido Molaría La verdad Molaría Igualmente Ya he visto La velocidad del operador Y creo que no tiene Nada que ver con eso Pero bueno Amigos Cierro por aquí Para el videíto Y sigamos en directo ¿Vale? Hasta ahora amigos Hasta ahora ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo